Bueno, vamos a abordar un tema teórico del curso de Introducción en Agricultura de Precisión, que es los sistemas de información geográfica, que se llaman, tanto sea en su forma en inglés, su trónimo en inglés, como Geographic Information System, GIS, o en castellano, Sistema de Información Geográfica. ¿Cómo es más cómodo decir GIS que SIG? A partir de ahora, yo lo voy a mencionar siempre con el acrónimo en inglés que es GIS. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere un sistema de información geográfica? Se refiere a la espacialidad de la información de los datos. Es decir, tenemos entidades ubicadas en el espacio, en la cual vamos a contar con información geográfica y no geográfica de esas entidades. GIS se puede interpretar fácilmente como si fuese el plano de un lugar. Si uno tiene datos de sus vecinos, como es el caso que estamos viendo aquí en un mapa, donde sabemos que la familia García vive en la calle Maipú a la altura 12 y en Rusia a la altura 14, podemos conocer información que está ubicada espacialmente. Esta misma información la podemos tener en una tabla, en una base de datos, donde no hay una referencia espacial, no sabemos que uno está al lado del otro o que uno está al frente del otro. Tampoco sabemos, por ejemplo, en una información espacial, si nos lo graficamos específicamente, no podemos saber el valor del ingreso de esas familias o el valor de los notes donde cada una de estas familias vive. Por eso lo importante de un sistema de información geográfica es que contamos con información que puede llegar a ser hasta infinita, ubicada en el espacio. ¿Cuáles son los componentes de un GIS? Bueno, para que el GIS no es el software, el GIS no es el mapa, el GIS es todo el proceso. Tenemos un grupo de personas que trabajan con un GIS, interaccionan con él, se comparten información, tenemos un hardware necesario, necesitamos computadoras, los GIS ocurren a partir de lo que son las computadoras, nacen con las computadoras. Tenemos un software, necesitamos un programa que funcione, a los cuales habitualmente se les llama GIS, contienen en su fijo GIS. Necesitamos datos, que es un componente esencial de todo GIS, si no tenemos la tabla, como mostré recién de los datos, no vamos a poder armar un GIS. Necesitamos métodos. Esto es muy importante, porque el método es el procesamiento que le vamos a dar a esos datos de manera espacial, con un programa que está soportado por un hardware, con un fin específico. Entonces, sería como un caminito de esta forma, ¿no? Tomamos los datos, los procesamos con un método específico, con un programa determinado, en un soporte electrónico ajustado, para que las personas puedan contar con determinada información. Este curso que estamos haciendo, de introducción a la agricultura de precisión, vamos a ver muchos métodos para procesar estos datos. Los GIS, por lo tanto, trabajan con atributos espaciales que se representan en el espacio y que cuentan con información. Esa información es cualquier tipo de información que le podamos dar a un elemento, pero principalmente la información espacial, es donde está. Por lo tanto, los datos que vamos a usar, tienen que tener requisitos mínimos de calidad, es decir, ser confiables, saber que se tomaron de una manera adecuada, saber que se almacenaron en un lugar preciso. Tenemos que tener una cantidad mínima de datos para procesar. No es lo mismo hablar de datos de capas con datos en alta densidad, como puede ser una imagen satelital, donde para toda una región vamos a tener un dato en función de su resolución espacial. Un dato para 15 metros, un dato para 30 metros, un dato para 120 metros, como datos de baja densidad espacial, como puede ser un muestreo de suelo, donde vamos y sacamos un muestreo cada 3 hectáreas. La densidad de información que tenemos con una capa conformada con un dato para 3 hectáreas, con una capa conformada con un dato para cada 1 metro, como puede ser el satélite de Emos, es completamente distinta. Y el uso que podemos dar a esa densidad de información también es distinto. Vamos a ver más adelante lo que son los procesos de interpolación espacial. Y estos procesos de interpolación espacial son densidad de datos dependientes. Cuanto más densidad de datos tenemos, mejor interpolación podemos hacer. Y para adelantarnos un poquitito, ¿qué sería la interpolación? La interpolación es inferir, estimar el dato espacial, el valor en el espacio de un dato donde no lo medí. Si yo tengo una medición acá y tengo una medición acá, el valor al medio es un dato que yo puedo interpolar como, de alguna forma, un promedio ponderado entre estos dos datos. Y hay mucha cantidad de procesos para poder hacer eso. Por otro lado, estos datos tienen que estar adecuadamente sistematizados, tienen que tener un orden, tienen que tener unas reglas de sistematización, una jerarquización en esa sistematización, y por supuesto, tienen que tener copias de resguardo, respaldo, porque esa información no podemos perder. Una de las formas de organizar jerárquicamente la información, como ustedes pueden haber hecho en el práctico de descarga de mapa de rendimiento, es con este mecanismo, ¿no? Un mecanismo que identifica el ensayo, el lote, el campo, el año, hasta finalmente una pasada, como la pasada 7, que es una franja, esa que estamos viendo, y abajo con 250 kilos de un fertilizante. Entonces, esta jerarquización es la forma de sistematizar la información en un GIS, y es el mecanismo racional que vamos a usar siempre que nosotros trabajemos. Casi toda la información que procesemos tiene esta estrategia de sistematización. Bien, estos GIS se agrupan en tipos, hay capas, que le llamamos capas vectoriales, esta imagen de una capa sobre la otra, que siempre vemos en la agricultura de precisión, de poner una capa, la capa de suero, la capa de materia orgánica, la capa de fósforo, la capa de lámina de riego, la capa de rendimiento de un cultivo, la capa del índice de vegetación de un cultivo, esta superposición de capas, de estas capas con las que trabajamos, pueden ser generalmente de dos tipos. Una son las capas vectoriales, que se llaman así porque son entidades espaciales que tienen información contenida en una matriz, donde cada columna de esa matriz es un vector, matricialmente es un vector. Entonces lo importante es la estructura espacial, la entidad espacial y la información contenida en ese vector. Este tipo de capas pueden ser puntos, líneas o polígonos. Un punto donde hay información asignada a ese punto, una línea donde, durante toda esa línea, tengo información asignada, o un polígono donde tengo la información asignada a una superficie. Son muy útiles y además son muy útiles para representar variedades de tipo discreta. En contraposición, o de manera diferente, a las capas vectoriales, tenemos lo que le llamamos imágenes raster. Para hacerlo fácil, la imagen raster se parece mucho a una hoja cuadriculada de la que usábamos en el colegio, que puede tener cuadraditos de diferentes tamaños. La clásica es de 5x5, pero no recordarán la hoja milimetrada, que era de 1x1. Entonces, el tamaño de esa unidad mínima del raster es lo que se llama la resolución espacial de la imagen, que puede ser de 1 metro por 1 metro o 5 hectáreas por 5 hectáreas. Generalmente, en este formato, están todas las imágenes tomadas desde el cielo por drones, aviones o satélites. Y, a diferencia de las vectoriales, que son variables discretas, establecidas espacialmente, las imágenes raster se las usan para variables contiguas. Independientemente del tamaño del píxel, hay un píxel pegado al lado del otro. Y la otra gran diferencia es que las imágenes vectoriales tienen muchos vectores, por lo tanto, tienen muchos campos de información de la misma entidad espacial, mientras que las imágenes raster no tienen vectores, porque solamente cuentan con un dato, un valor. Cada cuadradito contiene un solo número asignado a la variable que estoy mirando. Entonces puede ser el valor del índice de vegetación, puede ser el valor de la reflectometría de la onda infrarroja, puede ser el valor en la capa verde de la imagen JPEG. Generalmente en fotografía digital usamos mucho estas bandas y cómo la superposición de bandas después compone el color verdadero o alguno de los índices que estamos acostumbrados a escuchar. En realidad lo que estamos intentando hacer es representar la realidad. Esta puede ser la realidad. Ahí estamos viendo un camino, un camino por acá, podemos ver un arroyo que está ubicado por aquí y tenemos vegetación. Entonces lo que queremos hacer es representar esto. Y como esto se puede representar tanto sea con imágenes raster como con camas reditoriales, la forma de entender cada uno de estos tipos es lo que estamos mirando. Una imagen raster, es este cuadriculado, en el cual le asignamos el valor 1 a donde hay agua y el valor 2 a donde hay plantas. Podríamos asignarle el valor 3, que ahora no tiene valores, estos cuadraditos, a donde hay tierra. Entonces de esta forma dibujamos este mundo real. O también lo podemos dibujar con un polígono, ubicando los mosquisitos y con una línea donde está el río. También podríamos identificar los árboles y ponerlo como si fuese un punto. Entonces esto es vectorial y esto es raster. Fíjense que en este cuadrado no dice más nada que un 1, no dice otra cosa. En cambio, en este imagen raster, donde está este cuadrado, solo dice un 1. No hay otra forma de asignar otro valor a eso. Mientras que esto, que es el río, tiene una tabla de datos detrás que no tiene raster, que podría decir el color del agua, el caudal, la profundidad, la temperatura, la concentración de sales, infinita cantidad de información. Esta es la diferencia grande entre los vectoriales y los rastros. Esto es lo mismo. Aquí abajo tenemos el mundo real, con su paisaje y todo lo que realmente existe y cuando lo ponemos en un papel, lo representamos a lo mismo como una capa vectorial o como una imagen rastra. Bien, como dijimos bien, estas capas vectoriales siempre tienen que tener, no es necesario que tengan en la tabla de atributos los datos geográficos, pero en algún lugar, en algún archivo, tiene que estar la ubicación geográfica de la entidad. Entonces, esa capa vectorial puede conformarse por puntos, por líneas o por polígonos. Aquí es algo que ustedes ya están muy familiarizados. Estamos mirando el mapa de una región que tiene estos polígonos como se ve acá, este blanco o este lila aquí, que son posiblemente departamentos de una provincia, tiene estas líneas que son vías traslados, estas son vías del ferrocarril, estas son rutas principales y estos son caminos secundarios y tiene puntos que son localidades. Recordaremos que los puntos, cuanto más grande hay puntos, generalmente, mayoran la población que hay ahí. Entonces, vemos cómo una capa vectorial nos representa perfectamente. también estas capas, aquí tenemos otro ejemplo de capas vectoriales, las usamos habitualmente para las que son consultas y selección de información. Ahí estamos mirando el censo de lo que cual es 2008 y estamos viendo el porcentaje, está graficado en colores dentro de cada departamento de la provincia como el porcentaje de superficie de explotaciones relevadas. Entonces, esto está diciendo el nivel de profundidad que tuvo la encuesta en cuanto a llegada a los encuestadores. En este caso, podemos utilizar estas capas vectoriales para preguntar. Entonces, por ejemplo, este es el caso de la provincia de Mendoza, nos vamos a preguntar ¿Cuál departamento de Mendoza tiene una población menor a X cantidad de habitantes? O, podemos decir, mostrame dónde se concentra en la mayor cantidad de población. Fíjense que son dos tipos de preguntas distintas. Podemos preguntar ¿Por dónde está algo que estoy buscando? O podemos preguntar ¿Decime cuáles son los que tienen atributos asociados a tal? Siempre las preguntas son expresiones lógicas, cálculos lógicos. Todo lo que por ahí alguna vez usaron en funciones lógicas de Excel los usamos para trabajar con la tabla de atributos asociada a esta imagen. Fíjense que acá se puede ver perfectamente. Esta es la capa que está caracterizada con colores con cada departamento y después está la tabla de atributos asociado a los datos que conforman lo que están detrás de este departamento. Que son estos datos que están aquí. El área, el perímetro, el número de departamento, la provincia, el código de departamento, una clave, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama el departamento? Siempre esto, capa vectorial, consulta de capas vectoriales, trabajo con las capas vectoriales y lo que normalmente vamos a hacer en muchas veces. El formato de estas capas vectoriales, que hoy en día se utiliza en forma genérica en todo el mundo, es el formato que desarrolla una empresa que se llama SRI, que es el formato SHP, o SHP, la extensión del archivo se llama cualquier cosa .shp. Es el formato que originalmente se hizo para a GIS y que luego SHP file quiere decir formato de forma, luego se extendió a cuánto GIS hay en la humanidad hoy en día. Ahora, una capa vectorial no es sólo el archivo rendimiento.shp, una capa vectorial necesita varios archivos y no tienen la ejecutabilidad como puede ser no sé, rendimiento.xlsx que me permite hacer doble clic y abrir una carpeta o una hoja de Excel donde diga la titulógica y rinde. Esto no es así, acá necesitamos varias capas. Una es la SHP que es la que contiene las entidades espaciales que queremos graficar, otra es la SHX que tiene un índice de esas entidades geométricas, la database file, la DBF es la base de datos o es la tabla de atributos que tiene que tener esa información que puede o no contener las coordenadas geográficas, puede o no, porque las coordenadas geográficas y todo lo que sirve el sistema de información de referencia de la shape de la capa está en el archivo que sigue abajo que es el pdj. Ese archivo es el que va a contener en qué sistema de referencia es como una aceptada y cómo funciona esta capa vectorial. Y existe otro más que se llama SHP que se parece algo a un Excel que es el metadato, vendría a ser como una tablita donde está la síntesis de toda la información de la capa. Para que un shape pueda abrirse y funcionar tenemos que contar con todas estas capitas. Por ejemplo, fíjense que el programa ArcGIS tiene una capa que tiene esta nomenclatura sistemática, ¿se acuerdan? Hablamos de la sistematización. En este curso vamos a usar muchas veces el camel name esta forma de decir ven como no permite que no es recomendable que tengamos espacios y símbolos entonces tenemos el nombre de un campo que es LH guión bajo den porque es un ensayo de necesidad guión bajo 50 porque era una cantidad de interés de la capa guión bajo 2012 entonces ven tiqui 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 que sube y baja sube y baja sube y baja no tenemos espacios no tenemos acentos no tenemos señas porque son cosas que complican en la lectura de estas capas y para visualizarlo lo sistematizamos siempre con estos guiones bajos y para poder tener este ensayo como un archivo vectorial que con este software se pueda abrir tengo que tener el nombre con la extensión DBF que es el database file el PDJ que era la proyección UPG que lo utiliza también para darle entidad en las formas espaciales el SHP que era el shape el archivo madre de todos estos y el SHX QGIS que es el que vamos a usar nosotros le manda un archivo más y distinto acá aparece el SBN y el SBX entonces fíjense que necesitamos contar con estas capas para poder abrirlas y trabajar si yo les quiero mandar a ustedes un mapa les voy a mandar el A6 si le mando solo este el shape no pueden abrir nada si no les mando por ejemplo el PDJ no van a saber en que sistema de referencia de condenada se está si no le mando el DBF no van a tener los datos detrás de cada un mapa entonces para que tengan presente esto no es lo mismo que todo lo que estamos acostumbrados a usar en la compu sino que utiliza múltiples archivos para poder abrir una sola capa bien como introducción y comprensión de lo que son los GIS creo que es una buena síntesis desde ya muchas gracias por la atención y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde va a quedar cargada esta presentación y está indicado en este link hasta la próxima